Alebrijes rompió una racha de siete duelos sin ganar y venció al cuadro de Mineros de Zacatecas con anotaciones de Josué Gómez y Jairiver Hurtado. Por parte de los Mineros fue Armando González el que descontó en el marcador, aprovechando una pésima racha que vive el cuadro de Alexis Moreno, que ha llevado a que la afición zacatecana pida su salida. Con este resultado, Alebrijes llegó a siete unidades, misma cantidad que ostenta Mineros. En la novena jornada de la Liga de Expansión MX, Mineros y Minerantes Rayados de Expansión en el Estadio BBA, mientras que Alebrijes acudirá al territorio purépecha para enfrentarse al Atlético Morelia. El director técnico de Alebrijes, Óscar Torres, comentó sobre este triunfo que fue 100% del equipo. Es un logro el 100% de ellos, así como se les exige el 100% de concentración en un partido, como se les exige el esfuerzo, así como se les exige siempre mantener el ritmo de juego, como se les exige hacer goles, como se les exige defender los goles. Por eso digo que este es un partido totalmente de ellos, ellos provocan todo eso. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.